Bienvenidos al presente contacto informativo. Nosotros a esta hora tenemos importante información desde la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Allí se encuentra Gabriela Moya y nos amplía los detalles. Sí, gracias por el contacto. Nos encontramos desde las instalaciones de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, donde se estarán realizando importantes anuncios para el país. Es por ello que vamos a escuchar al Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek Elayzami. Muy buenas tardes. Queremos saludar a todo el país. Desde aquí, desde la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. A pocas horas de haber instalado el comando antivolpe por la paz y la soberanía, hemos desplegado todo el esfuerzo y un conjunto de operaciones a partir de la inteligencia que ya veníamos recabando sobre grupos violentos, sobre actividades de carácter terrorista. Y hoy queremos informar en detalle sobre la detención del ciudadano Gilberto Alexander Caro Alfonso. Hecho ocurrido el día de hoy, en horas de la mañana, en el Estado de Carabobo. Pero es importante, además, informarle a Venezuela quién es este ciudadano. Hoy es activista de una organización al margen de la Constitución y que, durante los últimos años, se ha dedicado a cultivar de violencia, a cultivar de actos terroristas, las calles de Venezuela. Este ciudadano, Gilberto Alexander Caro Alfonso, fue privado de libertad en el año de 1993 en el retén de Catia por el delito de tráfico de drogas, condenado a 15 años de cárcel. Además, fue condenado a 20 años por el delito de homicidio, hecho ocurrido el 24 de diciembre de 1985, cumpliendo 10 años de privación de libertad, tanto en el retén de Catia, retén de La Planta, Yare y el internado judicial de Rodeo, allá en Guatire, donde se encontraba recluido. Llegó a ejercer lo que comúnmente llamamos el liderazgo negativo de las bandas criminales que operan dentro de las cárceles venezolanas. Y fue el Pran del Carro Negro, así conocido. Fue Pran del Carro Negro. Luego, en 2004, recibió el beneficio procesal, un beneficio procesal, cumplimiento de condena, y fue puesto bajo presentación. Y en julio del 2013, obtuvo su libertad. Participó en la huelga de hambre de junio del 2015 en compañía de los concejales Alfredo Gimeno, Luis Somoza, Rafael de Rosario, el diputado Juan Guaidó, quien guarda relaciones estrechas de amistad. Es encargado, además, de las redes penitenciarias de esa organización inconstitucional antidemocrática llamada Voluntad Popular. Funge, además, como un hombre de mucha confianza de la ciudadana Lilian Tintori. Ejerce funciones de seguridad y custodia de ella, y ahí estuvo muy vinculado a los hechos, a las guarimbas que causaron tanto dolor, que causaron tristeza, y llevaron a más de 800 venezolanos a tener heridas graves y 43 víctimas mortales por el llamado irresponsable y terrorista, quien hoy se encuentra bajo la justicia venezolana y que ya sabemos que es Leopoldo López. Muy vinculado a él, allegado a Leopoldo López. Ahora, ¿cómo fueron los hechos que condujeron el día de hoy a su detención en flagrancia? El pasado domingo 7 de enero, perdón, corrijo, el pasado domingo 8 de enero, este ciudadano se encontraba en la frontera colombo-venezolana, específicamente en Ureña, muy cerca de un central azucarero. Ahí estableció una reunión con tres ciudadanos por identificar. Luego, cruzaron la frontera y estuvo hasta altas horas de la noche en la ciudad de Cúcuta, en la República de Colombia. Regresaron en horas de la madrugada y, además, lo que despertó la alerta fue que no registraron su ingreso ni reportaron su movimiento migratorio en las oficinas del SAIME. Este hecho fue denunciado el día 9 de enero a través de una cuenta Twitter por el gobierno bolivariano del estado Táchira, donde denunciaron la presencia de este ciudadano en este estado. pudiésemos presentar el Twitter, no sé si están en las imágenes del Twitter, del gobierno, de la cuenta del gobierno Táchira, no, la cuenta del gobierno Táchira, donde alertaban, alerta, diputado de Voluntad Popular, Gilbert Caro, déjenla, por favor, reunió ayer con factores radicales dando dinero para iniciar, ola de violencia de calle a partir del día de mañana. Ahí está el Twitter. Luego, extrañamente, pudiésemos llamar a confesión de parte, confesión de parte, un prófugo de la justicia venezolana, traidor a la patria, llamado Antonio Rivero, publicó casi simultáneamente a la denuncia que hacía el gobierno del Táchira, otro Twitter, y hacía responsable al gobernador del Estado de lo que pudiera pasarle al diputado ante los señalamientos que hacía la gobernación. Es decir, confesaba a este general traidor y prófugo de la justicia que ciertamente se había reunido del lado colombiano con este ciudadano con amplio prontuario criminal y delictivo. Luego, eso fue el día 9 de enero, luego, este señor salió de Ureña con destino a la ciudad de Mérida, ahí también tuvo reuniones con otra organización muy conocida por su actividad y militancia en el campo terrorista, sobre todo estudiantil, el Movimiento 13 de la ULA, posteriormente salió a la ciudad de Varinas, portuguesa, cara bobo, pernoctó ayer 10 de enero en la ciudad de Puerto Cabello y además con una persona o pernoctó con una persona de apellido Kumare, también dirigente de voluntad popular de dicha ciudad. Finalmente, hoy, 11 de enero, ahí está la ruta que este ciudadano transitó desde el pasado 8 de enero hasta el día de hoy en el peaje de Huacar, Estado Carabobo, vía Valencia, fue capturado en flagrancia, él además confiesa que iba a una reunión con el alcalde de Nahuanagua, también militante de esta organización antipopular, antidemocrática, Alejandro Feola Cruz, y en el momento de su detención se le fue hallado un fusil automático liviano FAL calibre 7.62 con inscripciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el serial estaba devastado y además un cargador contentido con 20 cartuchos sin percutar de igual manera se le incautó un cofre de reloj contentivo de 3 barras de alto explosivo plástico conocido como C4 material de guerra de exclusivo uso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ahí están viendo las imágenes del material incautado a este ciudadano Gilbert Alexander Caro Alfonso. En el momento de su detención estaba acompañado de la ciudadana venezolana Stacy Brigitte Escalona Mendoza, una ciudadana venezolana residente en Suiza, actualmente tiene entrada al país desde el pasado 22 de diciembre del 2016, militante también de la misma organización terrorista del detenido ha participado en actividades extranjeras, acudió al Parlamento Europeo, etcétera y siempre ha sido un activista contra los intereses de la patria. Es dirigente de Voluntad Popular inclusive tiene enlazos con otras organizaciones de la extrema derecha internacional. En fin, se trata de la captura y la desarticulación de estos factores que persisten en transitar por la vía violenta y es por ello que acertadamente y con base a este tipo de informaciones que manejan los organismos de prevención y seguridad ciudadana y los organismos de inteligencia del Estado venezolano, el presidente Nicolás Maduro el día de ayer desplegó el comando antigolpe por la paz y por la soberanía y fíjense acaba de ser capturado este dirigente y con estricto apego a lo previsto en la constitución con estricto apego a lo previsto en las leyes de la república y en respeto absoluto a los derechos humanos este ciudadano está siendo custodiado ahora mismo por el SEBIN para cumplir su presentación ante las instancias judiciales y que además sea castigado con todo el peso de la ley basta ya de impunidad y de nuevo le hacemos un llamado a los factores políticos hace pocas horas conversé con un dirigente de la derecha venezolana quien llamó a pedir información respecto a este caso un caso indefendible se trata de una persona con características violentas que ha sido privada de libertad hasta por delitos graves delitos como homicidio droga y sobre él recaen un sinnúmero de investigaciones por hechos criminales ustedes hace pocas pocas horas y pocos días atrás ya escuchaban dirigentes de la derecha convocando una marcha para el próximo 23 de enero y es parte de un plan y apenas estamos comenzando a desarticular nuevamente maniobras que apuntan hacia la desestabilización hacia la violencia inclusive parte de los documentos incautados a este señor donde se encontraban planes rutas objetivos inclusive hay nombres de dirigentes de partidos de oposición como objetivos a ser asesinados para luego inculpar al gobierno bolivariano ahí están los nombres en los documentos encontrados luego de la detención de este ciudadano es lamentable que hoy el país cuando espera del sector oposicionista venezolano cuando espera de la derecha venezolana propuestas para impulsar el desarrollo productivo que se coloquen al lado de la patria buena que quiere trabajar que quiere resolver su situación es lamentable que existan aún este tipo de conductas y además es más lamentable que la gran mayoría de la oposición venezolana lejos de desmarcarse y condenar con firmeza este tipo de acciones hoy son cómplices de las mismas ¿qué van a decir ahora? un fal material explosivo entre otras cosas halladas dinero venía sembrando a lo largo del país grupos violentos para la desestabilización de nuevo el mismo esquema el mismo formato pero esta vez buscaba una persona con antecedentes criminales condenado por la justicia inclusive antes de que triunfara la revolución bolivariana ya este señor estaba preso por delincuente para activar olas de violencia eso es lo que ustedes quieren ofertarle al país como propuesta democrática mientras tanto el presidente Nicolás ha iniciado el año en ofensiva incremento salarial inversión para el sector de las obras públicas inversión para la creación de nuevas fuentes de empleo fondo bicentenario para el impulso de las medianas de las pequeñas y medianas industrias y del otro lado vemos sectores dedicados exclusivamente a derrocar el gobierno constitucional nosotros vamos a actuar con firmeza con absoluta firmeza denunciamos al mundo que estamos frente a una oposición fascista que no cree para nada en las reglas democráticas denunciamos al mundo que el partido corrijo partido es decirle mucho que la organización antidemocrática antipopular llamada voluntad popular es la responsable de la violencia que hoy pretenden sembrar en el territorio nacional son sus líderes es su dirigencia irresponsable y además salen a hacer lobby afuera a otros países a venderse como que si fuesen actores democráticos y por debajo lo que hay es el fascismo más terrible la violencia y el terrorismo más cruel no les importa la vida humana sabrá Dios que hubiese ocurrido si no hubiésemos detenido y neutralizado esta amenaza cuántas vidas hubiese cobrado ese fal incautado o esos explosivos incautados esa es la democracia que ustedes quieren señores de la derecha nosotros vamos a actuar con absoluta firmeza y resolución pero este país en este país va a reinar es la paz la convivencia y el desarrollo productivo no nos van a descarrilar de nuestra agenda nosotros vamos a seguir trabajando y en las próximas semanas y en los próximos días ustedes verán los anuncios que hará nuestro presidente para seguir impulsando hacia la Venezuela potencia en eso si estamos comprometidos en eso si estamos trabajando incansablemente y dejaremos nuestra vida para que nuestro país sea un país de suprema felicidad social como lo señó Bolívar como lo señó Chávez y haremos también lo necesario para evitar que personas como este señor Caro Alfonso Gilbert Caro y todo lo que él representa echen echen a la a la a la suerte de la muerte sus intenciones no aquí va a privar es la vida la soberanía la paz la independencia así que en las próximas horas estaremos actuando repito conforme a lo que está previsto en la constitución y este ciudadano tendrá que rendirle cuentas a la justicia venezolana justicia solo con la justicia tendremos la paz necesaria solo con la justicia tendremos la paz necesaria así que a todo el país a todo el pueblo venezolano les ratificamos nuestro saludo y nuestro abrazo amoroso que viva venezuela que viva la paz que viva la patria buena muchas gracias feliz tarde a todos todos Gracias.